Voy a explicar el movimiento circular. Dice un volante de 40 centímetros de radio, parte de reposo y acelerado entre 30 de nubes hasta la altura de la velocidad de 300 revolucionarios. Después de gira 4 minutos donde dicha velocidad se aplicó un freno de la velocidad 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 y se paga el clave. Datos primeros. Hay tres movimientos. ¿Ves? Se acelera, va constante y luego se frena. El primer movimiento. Acelera durante 30 segundos y pasa de velocidad angular cero radiales por segundo, no voy a poner la unidad, hasta 300 revolucionarios por minuto. Qué cabrón. Luego, durante 4 minutos, 240 segundos. La E es un movimiento circular uniforme, aquí es un movimiento circular uniforme, no está acelerando. B, 300 revolucionarios por minuto. Y luego frena el movimiento circular, mejor no está acelerado. ¿Qué? ¿Hasta cero freno? Claro. Calcula el tiempo. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué está al acuerdo? ¿Qué te pide? ¿Que calcula el tiempo? No, no. ¿Qué puedes tomar? ¿Se aplica un freno durante 50 segundos? la velocidad angular inicial es 300 RPM y la velocidad angular final es 0 y lo primero que tengo que hacer es pasar los revoluciones por minuto y radiales por segundo ¿cómo es? 300 revoluciones por minuto por 2 pi entre 60 por minuto 2 pi radiales es una revolución y los minutos son 60 segundos esto queda 5-10 pinos y una olla entonces ya voy con 10 pinos entonces aquí voy a calcular que me pide aceleración angular en el último trago la aceleración angular que yo le llamo alfa e la velocidad angular final que sería 0 menos la inicial 10 pinos partido el tiempo partido el tiempo son 50 segundos sería menos 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 un quinto de pi menos un quinto de pi lo que sea ¿está bien, no? 3,2x vale ahora me pide la aceleración normal 10 segundos después de aplicar el fler ¿cómo es la formulada de aceleración normal? la aceleración normal es velocidad angular cuadrada por el rato muy bien pues entonces tengo que calcular la velocidad angular es la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo aquí sería velocidad angular inicial 10 pi menos la aceleración que hemos dicho que es 0,2 pi partido 5 por el tiempo que me dice que son 50 segundos no, 10 segundos después de aplicar el fler no, 10 segundos después de aplicar el fler a ver cuánto me da 252,66 ¿qué es? no, pero digo el resto de que... no, pero digo el resto de que... pero digo el resto de que... el resto de 252,66 el demonio y luego dice el ángulo total girado para calcular el ángulo total girado tengo que calcular la vuelta que da la vuelta que da aquí el ángulo sería el ángulo inicial que voy a poner que es 0 más la velocidad inicial que es el por el tiempo más un medio 300 de la aceleración angular que es ¿qué dice? la aceleración angular la tengo que calcular si te va a hacer 150 puertas ¿tú qué sabes cuántas puertas hay? ¿hombre, si hasta B 300 revoluciones por minuto lo dividí entre 2? no yo tenía que calcular la aceleración para calcular las vueltas que da los radianos multiplica por los 370 he calculado la aceleración que es la velocidad angular final porque se ha partido el tiempo y ahora el espacio el espacio inicia 0 pero se inicia 0 un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado 30 al cuadrado, 900 900 900 900 900 900 900 900 150 150 100 150 150 150 y no es más fácil 300 entre 2 entonces la que aquí no tenía. No, yo voy a hacer esto. ¿No tenías que hacer esto? ¿Esos dos? No, no. ¿Eso termina oro? ¿El aire? Esa es que no. Ahora, aquí hay un momento uniforme. El ángulo es, el ángulo inicial no lo voy a poner. ¿Cuál es? Velocidad angular de 10pi. Por 240 son 2400 pi radianos. Cuando pone P es la corriente. Y... Lo de la raya, sí, Dios mío. Lo de M es igual... Y aquí, el ángulo recorrido es lo que voy a poner. Inicia cero. Velocidad angular de 10pi. ¿Qué es esto, Manuel? Menos la aceleración angular, que no lo va a dar. ¿Qué es, Manuel? ¿Qué es? Pues el tiempo, 50. Ese es el punto. ¿Y qué es lo que pones? A ver, trae. Pero te agracias que le ando un par de... En la segunda... En la segunda ya lo tienes muerto. ¿Has leído lo anunciado ahora? Ah, y a la ecuación de la recta que pasa por el origen de coordenadas. Es decir, por el punto cero a cero y por cada uno de estos puntos. En la segunda, la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Cero a cero. Ah, no, lo que quiero es lo que voy a dar. Pero... Pero cuando el espacio... El espacio inicia a cero. Ángulo inicia. Va, la velocidad de ángulo inicia por el tiempo. Te estoy diciendo que si es lo de M y A y se restaba en una... Vamos a ver la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué hay tantas alfa? Y luego aplica la línea de la... Las vuelvan así. El ángulo que gira. El ángulo lo voy a llamar así. Es que... O se lo iría en el... ¿Qué tienes que hacer a llamar M? En el primer... En el segundo seta, olvida multiplicarlo por un medio. Que sí está haciendo, pero es que... No, pero es que sí tú lo dijimos. O con una. Tengo que restar... Es que tú no entiendes que el origen de coordenadas es el punto cero, cero. A ese punto se me ha dado el origen de coordenadas. Ah, no, como no hay números, pues yo voy a dejar ahí. Por lo que no se te olvide. No, 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 si tengo que... ¿Ves? La suma de los tres. 150 pi más 2.400 pi más 250 pi, ¿cuánto es? Vale. Es que la he caído. No, que está ahí. Hay que poner en función de... 2.800 pi. Tiene que ir a loco, que el parque va a poner. 500. 8.790. ¡Hala! ¡Agui! No reprimo.